Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Tenemos dos piezas, dos piezas de un personaje muy chingón que salió en los últimos años en el mundo streaming, en el mundo de las series. Les estoy hablando del personaje más popular, carismático y ojete de The Boys. Así es, su cuarta temporada ya están los primeros capítulos, se van a estrenar primero tres y después se irán uno por semana. Tenemos a Homelander. Homelander, dos figuras, una que es como una figura de acción articulada y la otra que es una estatua, simplemente para tenerla exhibida. Vamos a reaccionar juntos a estas dos piezas. Comencemos con la figura de acción. Es una figura chida que tiene ahí una caja como extra para que esté bien protegido y es una figura que no solamente tiene como una versión, sino tiene algunas piezas intercambiables para cambiarle el semblante y la posición o lo enojado, contento o ojete que esté. La cajita, bastante chida, está transparente para que veas cómo es el tamaño y la forma de la figura y ahí aparece justamente algunas de las piezas intercambiables como son en el caso de varios pares de manos y de algunas caras. En la parte de atrás aparecen las posibilidades para que tú lo pongas. Me llama mucho la atención, güey, que neta sí se parece muy cabrón al actor, güey. O sea, es una figura muy bien detallada, muy bien cuidada y esculpida para que se vea como el actor original. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo, lo entrevisté y ya está el close-up allá en nuestro canal hermano Combo, donde se habla de cine, de series y demás. Platiqué con el actor de Homelander y esto es parte de lo que me dijo. ¿Qué piensas de hacer algo diferente en este tema que ya sabemos lo que has reinventado? Sí, creo que es especial, cuando el show empezó, es un tiempo antes, lo tratamos en 2018. Seguro de sí. Gracias, 6 años. No, 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 así que si no lo profasones. No, no, no. No, 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 no tienes una películas de Marvel, Avengers, todo eso, fue realmente piquen, y estaban muy exitosos, pero en ese punto, fue muy genial, ser parte de un show que flipó todo en su cabeza. Ahí como posando, viendo al horizonte, el Verhomelander, y en la parte de acá, encabronadísimo, a punto de usar sus rayos láser, en la parte de arriba simplemente, el logotipo de The Voice, que, déjenme decirles, les sigo platicando el chisme, en lo que yo voy abriéndola, se ha confirmado que viene, no solamente The Voice 4, la temporada 4, sino también Gen B, ya está confirmadísima, que vendrá la segunda temporada, un actor que murió, ese que está saliendo en su pantalla, ese güey se murió, falleció el actor, y entonces se han preguntado, si iban a recastear al personaje, y ya dijeron, no, queremos mucho al actor, y por respeto a él, vamos a matar al personaje también, a deshacernos del personaje, pero nadie lo va a interpretar, a ese mismo personaje, a otro actor, no va a ser el caso. Ya nos pasamos a la parte de adentro, lo sacamos. Bueno, ya que lo abrimos, aparecen estas piecitas, estos plásticos transparentes, que no son otra cosa, más que las bases, para que lo puedas exhibir. Esto, sí, son juguetes para niño grande, güey, porque dice que es a partir de los 15 años, que raro, güey, porque la serie es para mayores de 18, güey, pero bueno, entiendo, no porque compres el juguete, significa que ya viste la serie, o que se te permita, con lo irónico que eso se escuche. Esto es para colocarlo posado, mientras tanto, vamos a abrir esta otra parte, quitamos el ataúd, se cayeron ya las manos, ya se hizo un desmadre, no le hace, se trata de abrirlo y sacarlo, y ahí está, miren nada más, muy chingona, muy chingona la figura, pues güey, sí te da, o sea, como chamaco, sí creo que te darían ganas de jugar con ella, es el intercambio, esta parte del pecho, porque hay veces que trae abierta el traje, y hay veces que lo trae cerrado, aquí, como esta otra posibilidad, para que lo traiga ahí como medio abierto, y bueno, las características de la figura como tal, la neta es que está bastante chida, entrada la capa, la capa tiene una tela como más rígida, y está reforzada con una especie de alambre, un alambre que está en el interior, el cual hace que puedas tú doblar la capa, y ponerla en diferente posición, como si estuviera en movimiento, está fregón eso, está padre, entonces se le da ese efecto de movimiento, para quien no haya visto The Voice, es una serie que muestra a superhéroes, ¿cómo serían los superhéroes, si estuvieran ya totalmente en nuestro mundo real, y fueran víctimas de la mercadotecnia, de ser parte de una empresa, de tener todo un marketing detrás de ellos, pero qué pasaría si estos superhéroes, tuvieran justamente los poderes de un superhéroe, pero los defectos de los humanos, le envidian la lujuria, todo, todo, y obviamente desclasificación C, entonces puedes ver a estos superhéroes, en cualquier cantidad de situaciones nada cómodas, y además, déjame decirte, que hacen parodia y alusión a muchas cosas, hacen crítica a diferentes aspectos de la sociedad, y hacen referencia a personajes que existen, este, ¿a quién te hace referencia? A Superman, exactamente, entonces, muy patriótico, con la bandera, las barras y las estrellas detrás de él, las sombreras, y el resto del traje, pues muy supermanesco, y sí, aquí, este es el líder de The Seven, The Seven, en los siete, son, digamos que el grupo principal de superhéroes dentro de esta serie, es totalmente articulada, inclusive, las puntas de los pies son articulados, los tobillos, las rodillas, las piernas, los brazos, las manos, se pueden mover las manos hacia los lados, no se abren los dedos, pero, puedes intercambiar por cualquier cantidad de pares de manos, a este juguete, a este muñeco, la superficie de esta figura, tiene como estos pequeños puntitos, y bueno, no es liso, sino es como en relieve, y entonces, te da el efecto visual, y también físico, del traje, pues como de neopreno superheróico que usa, y con todos los detalles, desde las botas, con el logotipo de Homelander, hasta el cinturón, y las sombreras, también con el logotipo de Homelander, y como se los dije, este cuate, muchas veces pierde el control, es prácticamente el villano de la historia, a pesar de que es como el líder del grupo más popular de superhéroes en ese universo, y pues él es como todo correcto, en algún momento se empieza a volver loco, y hace unas cosas super super culés, empieza a matar gente, empieza a hacer justicia, este, sin ningún problema, y entonces pues también, lo puedes convertir en su lado más oscuro, miren como está encabronado, y si, tiene una cara muy muy parecida, a la del actor, entonces eso le da como un nivel de credibilidad bien chido, y así te vas a esta parte, puedes armar justamente lo que les dije, un setcito, nada más para tenerlo como exhibido, está chido, ahí lo tienen muchachos, esta es la pieza de Homelander de Mafex, y también otros cuates que compraron la licencia con Prime Video, y con los Boys, es justamente esta marca, que se llama Star Ace, una figura de colección, con la licencia de Prime, de The Boys, y demás, en la parte de enfrente, te muestra la figura, que vas a poder obtener adentro, en la parte de atrás, muestra la base, con esa V, de Vote, que es la empresa ficticia, la cual se encarga del desarrollo, y la gestión de los superhéroes, dentro de este universo, aquí aparece otra vez el logotipo, y el tipo de escala, y aparece aquí una fotografía, de lo que veremos en su interior, y un montón de advertencias, en diferentes idiomas, se dice que el producto final, puede variar un poquito, de lo que estamos viendo en la fotografía, vamos a ver que tanto es tantito, y en lo que abrimos esto, también les platico, por si no se han enterado, The Boys, no solamente tendrá más temporadas, sino más spin-offs, también hay una versión de dibujos animados, muy buena wey, véanla también a través de Prime, pero no solamente eso, se está desarrollando, y agárrense, porque me suena muy buena idea, una serie de The Boys desarrollada, en México, The Boys México, totalmente hablada en español, con actores latinos o mexicanos, en específico, la produciría Diego Luna, y Gael García, y entonces nos mostrarían, a los superhéroes, en este contexto de corrupción, del narcotráfico, y demás, no mames, me gustaría cabrón, esto viene muy bien protegido, con este, este hula espuma, y vienen capas, ¿ya viste? ¿Por qué? Veamos, la primera capa, viene la base, ¿no? La V de Votes, que se los comenté, es la empresa ficticia, y, digamos que, los elementos, para poder montar la pieza, aquí está el hasta mayor, y, el gancho, donde, pondremos aquí, la figura, y después de eso, viene, la otra capa, que quitamos más, y, sacamos, justamente, tan, 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 adivinen que, decepción, es parte de las sorpresas, que uno se lleva, ¿saben qué compré? Compré la base, así las cosas, señoras y señores, lo que me llegó, fue, la base, ahí aparece, justamente, la base, con esta especie, de como de vigas, y, una mano, sosteniendo, un rifle de asalto, todo madreado, y, simplemente, es eso, con ahí, los cartuchos tirados, y, bueno, esto, se ensamblaría, con una rosca, le colocas, la V de Votes, aquí, iría, justamente, la otra parte, ¿no? Le quedó grande, la yegua, pues, bueno, un día, encontraremos, la figura, principal de esto, mientras tanto, pues, no la tenemos, pero, bueno, para que se den cuenta, lo que piden, pero es una mamada, wey, que pongan, la figura, por todas partes, wey, Hasta en el instructivo, aparece este wey, y dice que, se le pega, esta pila, por aquí, bueno, vamos a abrir, esta parte, hay una, hay una pila, extra, que dice que, se mete, este compartimento, que aparece, en la parte de abajo, entonces, como pastillita, se le ingresa, y después, lo active con esto, que lo, lo apago con esto, también, o qué, con el magneto, lo apagas y lo prendes, ya que le pusiste la pila, con este mismo magneto, se prende, digamos que, como que se incendia, se incendia, la B, y la parte del, como concreto, y alcanza a iluminar, varias partes, de la, de la base de bot, de este edificio, que está, como, en ruinas, que hubo, le se ve perro, no, a ver, si estás de acuerdo, que está para demandarlos, no wey, o sea, ponen esta figura, que no es, la, la cosa principal aquí, es esto, y lo que venden, es esta nada más, muchas veces, le ponen aquí, entre paréntesis, diorama, homelander, diorama, entre paréntesis, en letras chiquitas, literalmente, muchas veces, pues, según la Profeco, pues wey, esto es una cosa gringa, wey, no, entonces, no sé si aplique lo mismo, pero según la Profeco, los que están buscando, este, proteger justamente al consumidor, pues por lo menos, desde que tengo usa de razón, los comerciales te dicen, te incluye todo lo que ves aquí, la muñeca se vende por separado, no, y te lo ponen aquí, este, grande, wey, en los comerciales o en las cajas, y aquí no lo hacen, wey, solamente se limitan a ponerle, diorama, entre paréntesis, y se chingo, y hazle como quieras, y ya cuando lo descubras, ya, pues estás bien pendejo, el punto es que sí, sí es un fraude esto, aunque diga diorama en letras chiquitas, entre paréntesis, ¿por qué? pues porque justamente, para no engañar a la gente, existe ese tipo de advertencias, y ese tipo de acotaciones, en las publicidades, pero bueno, ya tenemos una base, sin Homelander, y un Homelander pequeño, que está bastante chingo, en este sí, y que nos dieron lo que nos prometieron, por eso, la plaza, o sea, también eso, por eso, la caja es transparente, y por eso, la caja no te deja ver nada, lecciones de la vida, muchachos, díganme qué es lo que les parece, compartan este video, y vayan también a ver, combo con las entrevistas, de todo The Boys, la nueva temporada, la cuarta, mientras tanto, vámonos que a que espantan, yo soy Alex Montiel, pasen la chida, suscríbanse, nos vemos en el siguiente, bye. Chau.